Hoy quiero comenzar con esta historia de diseño, creatividad, destrucción y una poca de historia. Quiero contarles un poco sobre de estas enormes moles de acero, bestias que llevan adentro varias almas, que lo conducen para hacer la guerra y entre comillas hacer la paz. Vamos a hablar ahora de estas moles que son los tanques de guerra, vamos a hablar un poquito, sin antes darles buenos días, buenas tardes, como están. Espero que se encuentren muy muy bien, que se encuentren sanos, a gusto y pues vamos a entretenerlos un poquito con esta historia ahora. De estas unidades blindadas, que como todas las historias tienen un principio, que data de los años del siglo, principios del siglo XX. Fueron diseñadas para que no tuviera tantas bajas y hacer más, más, más destrucción en el enemigo. Estas unidades blindadas, armadas con un cañón y ametralladoras, aterrorizaron durante la Primera Guerra Mundial, donde empezaron con el primer ejército británico. En aquellos inicios empezaba a ser la Primera Guerra Mundial, con la disputa de Alemania por sus territorios, y la alianza de Alemania por sus territorios, para no dejar que se extendieran. Y, pues como siempre, la ambición, la disputa de ganar el territorio, el terreno, al país, que está como vecino. Gran Bretaña empezaba, quería más bien buscar la forma de terminar la guerra rápido, pero, se encontraba con problemas de abasto, con problemas financieros, con problemas de toda índole, y dejó un poco de lado este diseño de estas magníficas máquinas. Que desde la edad media se comenzaba a diseñar, porque, no quería que hubiera tantas bajas en sus ejércitos, querían un arma que fuera móvil, que pudiera aguantar ese tremendo peso, y tuviera ese blindaje que protegiera a sus soldados en esas épicas batallas. En 1903, un joven ingeniero austriaco, ideó una forma de protección, con una máquina que pudiera transportar un cañón y un enorme peso. Como siempre fue, empezó con algo muy rudimentario, pero ese basó en los acorazados, que surcaban los mares en ese tiempo, cuando ya estaban los inicios de los problemas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Los buques acorazados, vio que tenían una movilidad, y que podían tener muchos cañones, pero, para mover ese enorme peso en el mar, era sencillo. El problema era ahora, moverlo en la tierra. Tuvieron que diseñar unos motores enormes, y diseñar unos enormes aparatos monstruosos, como de película de locura. Si ustedes ven, pueden ver la película de 1917, que es una película genial. Podrán ver ahí, como comenzó, estas masacres, que antes, la única protección que podían tener, era con las famosas trincheras, que eran solamente zanjas, y podrían protegerse ahí los soldados. Bueno, como les decía, empezó con este diseño de una nave, hacer una nave que se pudiera mover en la tierra, con un motor, este ingeniero, Gunter Bustin, ideó la manera de que se movieran a base de cadenas, o las orugas, estas orugas que ven ahí, que son cadenas de placas de metal, y se podían desplazar en cualquier terreno, donde quisieran. En otros países, era una carrera, porque en otros países como Italia, Francia, ya estaban en esos apogeos de diseñar estas enormes bestias, pero Inglaterra iba a la vanguardia. ¿Sí? En el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, empezaron a salir unos enormes, pues, no se llamaban, no se llamaban tanques, tanques se le dio a un, con el nombre, porque era un nombre clave, porque al inicio parecieron unos enormes tanques de agua con ruedas, entonces, se le dio ese nombre clave, cuando mandaban los mensajes secretos, y decían que era un tanque, pero obviamente su, nombre correcto, era acorazado terrestre, y se le quedó, hasta la fecha, se llaman tanques, por esa misma situación, de que eran unos, tinas, o otras especies de, de tanques de agua con ruedas. Todo esto es, a inicios de esta Primera Guerra Mundial, donde hay muchos documentales, hay mucha documentación sobre eso, y pues, empezaron a salir, y a evolucionar estos diseños, hasta llegar ahora, a estos, enormes, que, de la actualidad, como estos, que son más recientes, modelos más recientes, y los modelos americanos, como estos, hay una película, que les voy a mostrar ahorita, les voy a platicar un poco, que es sensacional, que se llama, Fury, o corazones de acero, como en español, y, en un momento, les voy a hablar un poquito de ella, como siempre, les doy las gracias, por ver mis videos, y, pues, espero que los, los entretenga, y se, puedan tener un poco de, documentación, de estas, historias, tan, tan, desconocidas, para muchos, y, terribles, para otros, porque la guerra, la guerra, no es, no es, nada, nada, agradable, si, ahorita, en un momento, regreso con ustedes, para enseñarles, estos preciosos modelos, a escala, si, mis amigos, aquí estoy de regreso, para hacerles este, comentario, breve comentario, solo con el fin, de entretenerlos, eh, les comentaba, sobre de esta película, que es sensacional, cuando puedan, también, se los recomiendo, ampliamente, eh, su, título original, es Fury, aquí, quise hacer, esta pequeña réplica, de este precioso, tanque, eh, americano, que, en esa película, es un Sherman, eh, la película, trata de la segunda guerra mundial, el protagonista, es, este gran actor, que es Brad Pitt, y otros actores, que salen, eh, como Shia LaBeouf, eh, es sensacional, yo se los recomiendo mucho, trata de la vida, de unos, tanqueros, o unos, oficiales, que habitan, en un tanque, una vida desafortunada, una vida, que en ese momento, es miserable, pero, pues, tienen que cumplir, con su deber, Fury, es el nombre del tanque, que le dan, pues, en ella, han hecho, mil y un batallas, y han, eh, llevado, infinidad de victorias, a su, a su patria, a su país, habla sobre, de su vida, y su fatal desenlace, eh, véanla, véanla cuando puedan, y, verán ahí, los modelos, que había en ese tiempo, la segunda guerra mundial, ya en el territorio nazi, después de que, desembarcaron, en Normandía, y, estaban ya por terminar, con esa guerra, eh, como les decía al principio, empezaron los tanques, tan rudimentarios, que como no existía, el radio transmisión, los tanques, en ese tiempo, en los años, de mil novecientos tres, eh, catorce, quince, usaban palomas, palomas mensajeras, que echaban por un, por una, orificio, que tenían los tanques, y, con eso, mandaban sus mensajes, pero en este, en este momento, de la segunda guerra mundial, ya estaban más avanzados, la tecnología, ya, ya había, estaba un poco más avanzada, ya usaban radio, comunicación, y, como les decía, estos, tanques, aterrorizaron, aterrorizaron, ese momento, de, que tuvieron, que pasar, ese amargo trago, que tuvieron que pasar, uno de esos, terrores, que ellos tenían, era este, fabuloso tanque, alemán, este tanque, que es, un panzer, tigre, o tiger, si, aquí está, con su, excelente detalle, todos, sus herramientas, y, pues, su insignia, nazi, alemana, en el terror, porque era una, verdadera fortaleza, con orugas, con, con ruedas, y, pues, los tanques americanos, a duras penas, podían con ellos, estos tanques, que tenemos ahora acá, pues, ya son más modernos, son de la reciente, creación, de creación americana, como este, ah, Breyman, se llama, me parece, este es de los más, recientes, la generación, de las generaciones, más recientes, y, todas estas fortalezas, han hecho, para que, las bajas, en, en, en los frentes, sean menores, aunque ahora, ya, en estos tiempos, de esta, modernidad, ya, van a, creo que ya no se usan tanto, pues, ya la tecnología, ha subido tanto, o avanzado tanto, que, ya no se hacen esas, bestias enormes, y ya todo es, desde muy lejos, las guerras, ya son desde, eh, tierras lejanas, con los proyectiles, y esas armas, tan mortíferas, y tan horribles, esta película, eh, tuvo varios premios, a mí me gusta mucho, véanla, y habrá sobre esta vida, como les decía, y, lo que tienen que pasar, los soldados, que van en un tanque, ya ha habido muchas películas, de soldados, que van a pie, que van en aviones, que se avientan en helicópteros, pero, esta película, está muy, muy completa, se llama, Fury, o, corazones de acero, eh, esta, este video, pues, es con el fin de, darles su, un poco de entretenimiento, y de mostrarles, mis preciosos souvenirs, que tengo aquí, de colección, y pues, espero que hayan pasado, un buen rato agradable, eh, si ustedes quieren leer, un poco más, y ver sobre de estas enormes bestias, como fueran diseñadas, y había unas que eran, hasta ridículas, pero, bueno, estaba en su, momento de diseño, aunque ahora ya, son, muy, muy sofisticadas, gracias por el ver el video, les recomiendo esta película, mucho, y, pues, aquí los dejo con mi, tanque, Fury, si, y con este precioso Tiger, Panzer Tiger, de, la división nazi, de la segunda guerra mundial, cuídense mucho, si les gustó, denle un like, y los espero, para el próximo, gracias por ver mis videos, y ya saben, cuídense mucho, eh, nos vemos mis amigos, bye, bye,